Un grito a las chicas solteras Arriba, feliz 20 aniversario, Juancito Feliciano Con más éxitos, mucho de éxitos Susa Luz, Isla Ponce, Ángel Chichihualpa Freire Alejos, le dice así a su amor, bien y delgado Páxima Morías Aunque de muy lejos, siempre tú serás El amor que tanto yo amaré Aunque de muy lejos, en Juventud es Siempre mi vida será Siempre mi vida será ¡Epa! Pachufo y Mari 20 años de éxito Aunque de muy lejos, siempre tú serás El amor que tanto yo amaré Aunque de muy lejos, en Juventud es Siempre mi vida será Siempre mi vida será Amor de mis amores Como de este año Amor de mis sueños Siempre me amaré Amor de mis amores Como de este año Amor de mis sueños Siempre me amaré Hermanitas ¿Y dónde está la gente más cervecera de la noche? Perales ¿Dónde está la gente más chelera? Arriba la cervecita Y para mi gente de Guaruchirí Para la gente de Corquichaca Hoy es Tito Vilcayauri ¿Cuál Vilcayauri? Para Juanita Ponsa Para Fina Osorio Negra Para Fali Dribilá San Juan de Vistas Los hermanos Coraje Tito y Joel Vilcayauri Aunque de muy lejos, siempre tú serás El amor que tanto yo amaré Siempre mi vida será Díselo mami Siempre mi vida será Aunque de muy lejos, siempre tú serás El amor que tanto yo amaré Aunque de muy lejos, siempre tú serás ¿Se la saben? Siempre mi vida será ¿Cómo dice ahí? ¿Se la saben? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Familia Alejandro! ¡Alejandro! Amor de mis amores ¡Fuerte! Amor de mis ensueños ¡Fuerte! Amor de mis amores ¡Fuerte! ¡No se nota! Amor de mis ensueños ¡Te amaré! ¡Y la chica sufrida! ¡Eso! ¡Los semelarios para todo el mundo! ¡Familia Alejandro! ¡Arriba el Santamián! ¡Con cariño! ¡Buenos! ¡Arriba el Santami! ¡Los semelarios para todo el mundo! ¡Familia Alejandro! ¡Los semelarios para todo el mundo! ¡Muy bien! ¡Familia Alejandro! ¡Familia Alejandro! Mi amor se hizo, pedazo 20 años en tu corazón Feliz aniversario Juancito Feliciano Para la gente de Santana Vamos Juana Chirí 20 años en tu corazón Como quisiera que vuelvas a mi Para entregarte yo mi corazón Y decirte que te quiero yo a ti Por lo que antes te quiero mi amor Para ti yo quiero la vida Tu amor ya no es para mi Para ti yo quiero la vida Siento que esos no son para mi Vamos San Ángel Chichihuelca Fibria Y ahí mi delgado le tiene feliz matrimonio Raulito Merales Hijo para Silvia y el pequeño Jairo Hoy Angelito Chichihuelca Salud Hoy el gringo Yo no quisiera que vuelvas a mi Para entregarte yo mi corazón Y decirte que te quiero yo a ti No te imaginas que te quiero mi amor Los árabes Para ti yo quiero la vida Si tu amor ya no es para ti Para ti yo quiero la vida Si tus besos no son para mi Música 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 Oye Maldonito Música 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 Como quisiera que vuelvas a mi Para entregarte yo mi corazón Y te hiciste que te quiero ya a ti Esta maquillante te quiero mi amor Para mí yo quiero la vida Si tu amor ya va a estar a ti Para mí yo quiero la vida Si tu beso no son para mí ¡Arriba Santana! ¡Muchas gracias a la gente temeraria de Santana! ¡Arriba Santana, 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 Santana! ¡Azantana, Santana, 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 Santana! ¡Esa! Para mí Christian, Feliciano Santiago Etuna Y la gente de Servicero Tarma ¡Eso, eso, eso! ¡Orgito Rosales! BCosoiano Jenny Soriano Fabi Jonathan Navarro Luelito Navarro Servicentro Tarva Jenny Soriano Marticito Sánchez Borfito Bernal de Ñomba Choclito Con cariño maestro La promotora Romandí Vamos Mario Anitta Cuñoncito Lázaro Cariño mío, dime si me quieres Cariño mío, dime la verdad Cariño mío, dime si me quieres Cariño mío, dime la verdad Si tú me quieres, vámonos Si tú me quieres, déjame Si tú me quieres, vámonos Si tú me quieres, déjame